Nos trasladamos a Misiones, Pablo, a la localidad del Dorado para dar cuenta de esta situación que ya anunciábamos ayer, una firma despidió a 100 empleados de su planta en el Dorado por falta de insumos y por las políticas del Banco Central, según indicó la firma. Nos vamos a poner en contacto con Darío Vera, quien es miembro representante de UTICRA, el sindicato que nuclea a los trabajadores. Darío, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Vamos a ver si lo podemos tener ahí a Darío, lo vemos. Hola, buenas tardes, ¿cómo le va? Bien, un gusto saludarte, Darío. Bueno, veíamos ayer, Darío, esta determinación de la empresa de desvincular a unos 100 trabajadores. Después, algunos medios daban cuenta del dictado de una conciliación obligatoria. ¿Cuál es la situación a esta hora? Bueno, sí, como bien lo decías, a leer al mediodía, el Ministerio dictaminó la conciliación obligatoria. Bueno, a partir y también entre algunos de los puntos, se destacó de que hoy al mediodía, a las 12 tuvimos una reunión vía sur también con el Ministerio y la gente del corporativo DAS en Brasil, un importante directivo de DAS de Brasil. Así que, bueno, estuvimos hoy al mediodía, como bien lo dije, y bueno, de ese resultado, de esa reunión de hoy, pudimos obtener o poder dar marcha atrás a la decisión de la empresa en principio del despido de estos 97 trabajadores. Y bueno, en este momento, hace un par de horas, se los comunicó a los trabajadores esta decisión, o que la empresa acate lo que el Ministerio de Trabajo había solicitado en principio con la conciliación obligatoria, ¿no es cierto? Así que, bueno, en principio la empresa, la decisión de ellos es, debido a que estos compañeros, estos trabajadores, no tienen hoy tareas, funciones para realizar dentro de la planta, lo que se le va a hacer en principio es una suspensión con goce de sueldo, mediante en tanto dure este periodo conciliatorio, y esta serie de reuniones que vamos a seguir teniendo para poder destrabar, o para ir viendo, desandando, y bueno, ya se hizo también un petitorio al Ministerio de Trabajo de la Nación, elevándolo al Ministro de Trabajo, y también que el Ministro de Trabajo pueda evaluar la posibilidad de juntarse con el Ministro de Industria para poder darnos una mano, empezar a dialogar y a destrabar la situación por la cual EGAS tuvo que tomar esta medida drástica, ¿no es cierto? Darío, ¿cuáles son los argumentos de la empresa? ¿Los comparten ustedes? ¿Conocen de los problemas que tienen para acceder a los insumos? Sí, en parte compartimos, porque todos conocemos y sabemos, justamente lo estaba escuchando hace un ratito, estaban hablando, ustedes mismos lo comentaron, las claves o las nuevas reglamentaciones que tiene el Banco Central con el tema de los dólares y las restricciones para poder retirarlos para las empresas, ¿no es cierto? En este sentido, sí, le damos la derecha a la empresa, ahora lo que nos compartimos y lo que también ya le decía de ayer y hoy en la reunión se lo volvimos a recalcar a la empresa era que ellos en ningún momento tuvieron ese team de poder agarrar y charlar entre las partes a ver si había alguna otra salida. Se planteó que es la de despedir drásticamente o dar la redundancia a estos 97 trabajadores, ¿no es cierto? Eso hoy le volvimos a recalcar a la empresa que hay muchas otras alternativas antes de llegar a esta decisión que ellos tomaron, ¿no es cierto? que por ahí era hacer, no sé, una, como decirte, una suspensión escalonada, dividir las tareas o las funciones dentro de la planta, hay un montón de opciones o alternativas previas a una situación de despido por falta de materiales o insumos, ¿no es cierto? Nosotros históricamente acá en el Dorado, en la planta de DAS, hemos tenido problemas o algún tipo de, digamos, de no abastecimiento de los materiales que se usa acá para el ensamble de zapatillas y hemos tenido también momentos donde la empresa tuvo que parar su producción y suspender también al total del personal y siempre se llegó de buena manera a ese tipo de medidas en consenso con los trabajadores y con los representantes de los trabajadores que somos nosotros y la empresa, ¿no es cierto? Y no hubo ningún inconveniente y a nosotros nos llama poderosamente la atención eso, la forma drástica que la empresa tomó la decisión sin consultarnos, sin haber previamente estudiado estas posibilidades y aparte también que hace 30 días aproximadamente estaban tomando gente, ¿no es cierto? Claro, habían atravesado otras veces este escenario, pero nunca se había tomado una determinación de este tipo de desvincular al personal, consultarle. Darío, bueno, es una empresa que hace tanto tiempo que funciona allí, ¿cuántos empleados tenemos entendido que es una firma brasileña que produce las zapatillas de las marcas más conocidas? Disculpame, se cortó la parte de cuánto tiempo hace que está, hace 15 años la empresa desde el 2007 acá instalada en el Dorado. ¿Y cuántos empleados tiene? ¿Cómo? ¿Cuántos empleados tiene? Hoy en día son 570 empleados aproximadamente. Bueno, comentar un poquito y haciendo un poco de historia, como bien lo dije al comienzo, la empresa se instaló acá en el Dorado en el 2007, ahora justo esta semana, la semana que viene, estamos cumpliendo 15 años con la empresa, soy uno de los privilegiados, de los primeros trabajadores que tuvo la empresa, así que, bueno, tuvimos etapas muy críticas, pudimos llegar a ser en el 2015, casi 1.500 trabajadores, con una producción total de 23.500 pares diarios, con 21 líneas de producción, haciendo vulcanizado, y un 30% de esa producción total, era el orgullo nuestro que el 30% de esa producción se hacía de cero acá en el Dorado, después del 2015 en adelante tuvimos, a partir del 2016, en el 2016 y comienzo del 2017, empezamos a perder compañeros trabajadores debido a la decisión de la apertura indiscriminada de las importaciones, bueno, eso nos perjudicó radicalmente, al llegar a la fecha que en el 2020... Y a muchas empresas hay que decirlo eso también, ¿no? A muchas empresas de todo el país que producían calzado aquella importación. Darío, te agradecemos muchísimo tu tiempo. No, gracias a ustedes por darnos la oportunidad de reflejar nuestras inquietudes y, bueno, nuestras cuestiones que tienen que ver con el calzado acá en el Dorado. Gracias. Que tengan buenas tardes y que solucionen el conflicto. Adiós.